Miren cómo están acá estos pollitos con ganas de salir. Estos ya tienen un mes y medio. Son de inicio de octubre, están muy grandes, están creciendo mucho. Y los vamos a dejar salir en unos minutos. Antes vamos a ir a ver a los pollos de la esmeralda. Acaban de cumplir tres semanas los pollos de la esmeralda. Vamos a ir a verlos. Y les voy a contar también de otra sorpresa que tengo para hoy. Después de ver acá a la esmeralda con sus nueve pollitos. Están muy bonitos estos pollos, están grandes. Muy variados los colores. Acaban de cumplir tres semanas, ya tienen las plumas de la ala. Pronto le van a empezar a salir ya las plumas definitivas en el cuerpo. Acá la esmeralda es muy protectora. Sus pollos no se separan y no me deja acercarme mucho tampoco. Pero ya se ve. Igual lo suelto con estos otros pollos grandes. También son bastante independientes. Pero después la esmeralda los sigue y no se separa de ellos. La esmeralda anda a buscar a tus pollos. La esmeralda. La esmeralda. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver el resto entonces, acá seguimos, creo que están todos los pollos, son tantos, son 21, 22, 22 pollos son, a ver vamos a entrar antes de dejarlos salir porque si ya los dejo voy a salir, ya me cuesta mucho grabando. Ahí destacan los machos, como ese que anda picoteando. Acá tenemos ya mezcladas las dos generaciones, bueno que eran una semana diferente tienen entre ellos, así que ya están los 21, 22 juntos, igual tienden en la noche a agruparse no los ocho en uno, en un corral o en un lado del corral y el resto en otro. ¿O qué es el pollo? Ahí se veía el de Arete, la pollita de Arete, muy bonita, acá se me cayó la vela. Les puse también, mira este tubo que tenía antes, lo puse con comida, ya les queda poco pero también me sirvió, dado que son tantos, ya el comedero de allá no da abasto, así que con esto pueden tener mayor autonomía. Tienen allá también su agua y el tubo de allá las tengo con maíz chancado, maíz molido, no, le doy recría, estoy preparado ahí molido y maíz chancado y agua por supuesto. Mucho pollo, creo que siguen ahí todos los 22. Miren lo que tengo por acá, acá tengo a la negra, lamentablemente con una mala noticia. ¿Se acuerdan? El video pasado les mostré la eclosión sorpresa que tuviera con el pollito Keto muy bonito, desapareció ese pollito Keto, una noche no lo vi más. Había un agujero por ahí, por debajo del suelo, que lo tapé ahora con tierra. Creo que o se escapó o entró, no sé si puede ser un huereno, un ratón, una rata, y se lo llevó. Dado que había visto cierta excremento más oscuro, entonces pensé que podía haber sido eso. Vamos a poner la trampa de ratones que les he mostrado antes en la noche. Y queda entonces este otro pollito, que también es Ketro, no tiene los aretes tan grandes como el otro, pero también es Ketro. Y entonces para los seguidores de este canal, para nuestros suscriptores, tengo disponible esta gallina con su pollito. Sí decidí, bueno, esta gallina ya la reproduje, la madre de la Filipa, la abuela de todos estos pollos. Y dado que está con ese pollo, que no sé bien cuál es el padre entonces, y me está ocupando todo este corral, que lo necesito para estos 22 pollos, si alguien está cerca de acá y puede venir a buscarla, que me escriba al Instagram, me coma ahí tencillo, y nos coordinamos, nos ponemos de acuerdo. Entonces, así, muchos me han preguntado si tengo la venta a cierta ave, que realmente no tengo muchos, pero ahora entonces esta negra no está. Y más adelante, bueno, cuando crezcan obviamente todos estos pollos, voy a ir reemplazando también, quedándome con algunos, reemplazando algunas de mis gallinas antiguas. Así es que ahí ya espero que a fin de año también entonces tenga más disponibilidad de aves. Eso sí, por ahora no hago envío, entonces, para los que puedan venir a buscarlo acá, a Maitencillo. Siempre ese pollito se queda atrás. No, no, acá hay otro también todavía. Vamos a abrirle a la gallina también. También ya la dejo salir con su pollo. La vamos a mostrar también más cerca por si alguien quiere, está interesado a ver que escapen esos pollos. Esta es una gallina de huevo verde, tiene cola. Esta es una gallina criolla. Tiene cresta arveja, no creo que es cresta cojín. ¿Qué más? Y el pollito es nacido de huevo café. Así que no sé cuál es su genética. Puede todavía tener el gen de huevo azul, dado que el padre, yo creo que el padre Ketro, que está al lado, que también es hermano del otro gallito que reproduja. Así que es muy probable que tenga también su gen de huevo azul. Y este es un pollito al parecer. Es collonco, no estoy seguro, pero por lo que se ve ahora es collonco. Y tiene aretes bilaterales, no tan grandes, pero sí tiene aretes bilaterales. Así es que buscan hogar madre e hijo, ¿no? El único pollito acá busca un hogar. Ojalá alguien cerca para que no tenga que venir tan de lejos. Y pueda entonces llevar a su madre y al hijo a un nuevo hogar. De todas maneras, más adelante voy a tener que hacer algún otro gallinero acá, porque con tanto pollo, 20, 22 pollos acá en este lugar, voy a tener que hacer una casa ahí para que cuando crezcan y empiecen a perchar, a dormir en los palos, puedan tener ahí su lugar. Acá está la emeralda. No me dejo mucho cercano a sus pollos. Por acá sigue la incubación de acá de la Filipina. No ha roto más huevos, por suerte, no he visto huevos más rotos. Así es que esta ya le queda, creo que le queda una semana. Ah, mira, entró. Tengo ahí un problema con los pollos chicos, voy a tener que reforzar este corral. Esta gallinita creo que le quedan ocho o nueve días de incubación. Así es que probablemente el próximo domingo todavía no alcance a tener haber salido los huevos, pero a ver si entonces el lunes, martes de la próxima semana, si en diez días más, tenemos video. Que tengan entonces muy buen domingo. Los dejo acá con la actualización de los pollitos en este día post 18. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!